Hola chicas, espero que estén bien. Aquí otro diseño encapsulado. Este es con plastilina o polyclay. Aquí lo que hice fue que cogí un pedazo de plastilina, la aplasté bastante bien con un rodillo y entonces la pegué con acrílico clear. Y como pueden observar en la uña. Ahora para cubrir los espacios que están descubiertos, utilicé una mezcla que tengo con concha nácar, glitters de diferentes colores en tonos azul turquesa. Y también tiene colitas de sirena azules, turquesa, plateadas. Y entonces lo que estoy haciendo es cubriendo todas las orillas donde está la plastilina para que esta no se despegue. Porque esa es la idea, dejar espacios libres alrededor del tip para entonces poder adherir bien a esa plastilina. Y entonces pues nada, encapsulada con clear y ese es el resultado final. Ahí pueden observar. Las quiero mostrar.